hola y bienvenidos de nuevo lo primero que vamos a hacer es conectar la impresora para conectar el ecuador y entonces conectamos el computador usando el cable USB o el computador de datos después en nuestro computador abrimos nuestro instalador, nuestro sector de Mozilla y buscamos HPE HPE luego bajamos la primera página que nos aparece bajamos y buscamos la opción de descargar HPE luego bajamos, seleccionamos nuestra distribución y le damos download ya está esperamos un rato aunque el computador se ponga en cero y nos aseguramos de seleccionar guardar archivo y ya le fijamos aquí luego esperamos a que termine la descargación y cuando termine vamos a abrir la carpeta antes de estar descargando o sea a la descarga y aquí cambiamos el archivo cambiamos el archivo que descargamos en la carpeta que no queremos instalar en este caso utilizar la carpeta le damos clic derecho a abrir internet luego en una determinada que nos pelea es que no y le damos enter una botana lista de todos los archivos que tenemos en la carpeta simplemente le damos el archivo que acabamos de descargar le damos clic derecho copiar luego escribimos punto slash damos clic derecho pegar y damos enter y por eso podemos ejecutar nuestro punto de estar seleccionando modo automático escribiendo a y presionando a d luego nos pregunta si hubo tu voluntario a nuestra y si le damos que si d y enter Misionando otra vez ENTER con un eje que me llaman para continuar. Aquí, sí, con Y ENTER. Esperamos, mientras está. Gracias por ver el video. Si queremos iniciar, reconectar o en lugar de empezar, lo que vamos a seleccionar es reconectar. Para esto utilicen P y ENTER. Y luego una parte de este entero que dice que reconecte el subimpresor. Eso es lo que vamos a ver ahora. Desconectamos y vendamos a poner. Luego nos pide que escogamos el termográfico, muy interactivo, escogamos el termográfico, utilizarlo en el termo y ENTER. Ahora seleccionamos la tercera opción. La que dice, wireless printer setup. Es necesario conectar Google SE. Y le damos siguiente. Luego nos pide que conectemos una persona. Así que, seguramente la conectamos. Música la tenemos conectada, pues no la tenemos que conectar otra vez. Y le damos siguiente. Luego seleccionamos una extraña persona. Y le damos siguiente. Esperamos un ratito. Y acá buscamos la red para que queremos conectar la emprendedora. O sea, nuestra red, la red de la casa. En mi caso se llama mi casa. Entonces, seleccionamos la red y le damos siguiente. Luego escribimos la contraseña de la red. Y le damos siguiente. Y le damos finalizar. Esperamos un rato. ¿Qué? 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 Esperamos un poco hasta que me aparece una última pantalla donde nos dice que la impresora ya puede instalar y que puede no desconectar el cable muy severo. Después de esto, en la pantalla de la impresora debe aparecer la dirección IP que le hace un error, que debe coincidir en la misma línea Churipay que nos muestra el programa HP Elite. Luego ya vamos finalizar. Y ahora, para probar nuestra impresora, el libreoffice. El único de un libreoffice. Y aquí el libreoffice es muy lastimil. Por ejemplo, vamos a probar la impresión común. Y lo muere primero. Lo de imprimir, es una impresora y le doy un clic. Y cómo funciona perfectamente si yo probar la impresión común. ahora para que el escario funcione vamos a abrir un terminal y aquí vamos a escribir hp-plugin y entra seleccionamos la opción que dice que hay que descargar desde el servidor de hp y le damos clic en siguiente luego aceptamos las condiciones de el contrato acá en esta casilla y siguiente luego metemos nuestro usuario y contraseña para poder instalar y nos dice que lo instalamos aquí ya podemos cerrar un terminal y vamos a abrir el centro de la zona fuerte y aquí escribimos simple scan usamos este programa que se llama simple scan y lo instalamos nos le damos una cajita instalada muy bien y una vez que lo hemos instalado vamos a buscarlo sin que nos vamos a descargar y abrimos la primera mochita del montaje y esperamos a que abra aquí nos habría que aseguramos que tiene varias partes y que vamos a descargar a la zona y nos descargamos en el escáner y cerramos y miramos el escáner y esperamos un trato de escáner y como ven funciona a la perfección nos aparece cada lo que esperamos esta imagen así que ahora vamos a guardar entonces le damos guardar le colocamos un nombre y un tipo de acción y le damos guardar y ahora vamos a ver si funcionó y como ven funciona perfectamente aquí tenemos nuestra imagen una vez que no necesitamos el sistema en el USB lo que hacemos es seleccionando la segunda opción la policía entre la cual es el internet o red y le damos mostrar las opciones le damos descubrimiento manual y ingresamos la dirección interior de nuestra persona luego seleccionamos el puerto en mi caso ya seleccionó el puerto 2 pero puede emplear por otros le damos siguiente seleccionamos la impresora de la lista le damos siguiente luego le damos para llegar impresora y les agregamos la impresora ya así que ahora vamos a probarla para esto abrimos el número físico y vamos a escribir algo por ejemplo luego la segunda impresión wifi y lo de imprimir igualmente le damos imprimir y le damos 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 y esperamos que nos impriman nos vemos en un próximo día hasta pronto y y y y